El excedente de una empresa sabe que los beneficios de la misma dependen de la inversión X según la función. Los beneficios según la inversión son menos X cuadrado más 11X menos 10. Donde X es la cantidad invertida en millones de euros. Y se determinen los valores de la inversión para los que la función beneficio es no negativa. Es no negativa. Pero el puesto positivo ya está. Voy a hacer lo mismo que antes. La voy a dibujar. Luego la X del vértice. Que es menos B, sería menos 11 partido 2A. 2 por menos 1. Esto da 5,5. Los puntos de corte. Eje Y primero. Cuando aquí vale 0. Y vale menos 10. Y con el eje X. Igual a 0. Y me queda una ecuación de segundo grado. Menos X cuadrado más 11X menos 10 igual a 0. ¿Siempre que te da una parábola te va a hacer todo? Bien. Bien. Gracias. Esto da 9, partido de menos 2. Da 1. Y 10. Y yo con esto la dibujo, pero vamos, más feliz que una perdí, no me hace falta más. Ahora, tengo el vértice que es 5,5, el 1,0 y el 10,0. Y para 5,5 da, sería menos 5,5 al cuadrado, más 11 por 5,5, menos 10. 20,25. Aquí tengo que ir más poquito a poco. A ver, 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 y 10. 1,0. 10,0. 5,5. 1,2,3,4,5. Y cortado en el 0, menos 10, que cae por aquí más o menos. Y me pregunta. Valores de la inversión para los que la función beneficia es no negativa, cuando es positiva. El 0, menos 10, que es el punto de corte que me daba aquí. Cuando es X, 0 y vale menos 10. Dice, hay el valor de la inversión para el cual el beneficio es máximo. ¿A cuánto asciende este? Ya lo hemos hecho. ¿Cuándo tiene el beneficio máximo? ¿Cómo? ¿Y cuál es ese beneficio máximo? ¿Entre qué valor debe estar comprendida la inversión para que el beneficio sea creciente? Sabiendo que este es no negativo. ¿Cuándo es creciente y no negativo? ¿Creciente y no negativo? ¿Cuándo es creciente y no negativo? ¿Venga? ¿Es fácil o no es fácil? Pero tengo que saber igual la parábola. ¿No me digo igual la parábola? Ya está. ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo? Gracias.